No me parece ¿Dónde andabamos, señor Chico? Nosotros difundiendo y promoviendo esta canción en aquellos años Gracias El alma por apoyarla y seguir Estando presente en su corazón Maestro, por favor No sé cuánto te voy a tragar Si es verdad que vamos Cuántas lágrimas voy a llorar Hoy me has separado Este adiós me mata Cuéntate Y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre Un paciencia Sé que voy a Ahí cantamos Te siento que voy a llorar Algo a ti Pues cuando tendré que Darme de ti Quisiera detener El tiempo cuando Tengo dentro Y se me ha de ti Abrázame más fuerte Que eres que el Señor Junto con la tristeza De ti para ti Pero ya no hay sentir Amor Que te veo No, 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 no Para ser triste Mi amor Que la victoria Que cada sacrificio En la vida Tiene su recompensa Y tarde la vuelta Regresar Sea para ya No separarnos más Por ahora Solo una parte Es lo mejor Que te quiero En lo más profundo De mi corazón Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Se le doy a sufrir Tresiento que voy a llorar Para ti Tengo que ir a dejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando me contemplo Muy cerca de ti Adáname la muerte Cu wraps Cuando me contesta De ti partiré Pero ya no hay sentir me amor Primer Yo Cuando Volveré Obra 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 ¡Gracias!